Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y luego de la gravísima denuncia del exministro del Interior, Mariano González, a Pedro Castillo, el Congreso finalmente se pone las pilas y toca en el tema de la vacancia. Y deberíamos presentar ya la tercera moción de vacancia. Es importante que el Congreso asuma, con toda la firmeza y contundencia del caso, su rol de fiscalización. Estaría evidenciándose pues una clara obstrucción a la justicia. Que ya corresponde efectivamente a una tercera moción de vacancia. Acordémonos que estamos hablando de hechos que involucran directamente al presidente. La aplicación del artículo 50 del reglamento del Congreso para solicitar un pleno extraordinario. Nos indica que debemos presentar esto pero con 78 firmas. Esperemos que no solamente se queden en palabras y que pasen a la acción. Al menos ya están anunciando que van a recolectar firmas para convocar un pleno extraordinario y debatir la vacancia de Pedro Castillo. Esta sería la tercera moción de vacancia para el presidente en menos de un año de gobierno. Algo realmente increíble. Y como lo veremos en el video, para estos congresistas no cabe duda que Pedro Castillo es un tremendo delincuente. Vamos a ver todo lo que dijeron. Muy buenas tardes. Para comunicarles que el día de hoy, dada la coyuntura política que hemos vivido desde el día de ayer con las declaraciones vertidas por el ex ministro Mariano González, con carácter urgencia citamos el día de hoy a Junta de Portavoces que inició a las 12.40 y acaba de culminar. Esta conferencia de prensa la damos para informar los dos acuerdos a los cuales hemos arribado. Con la presencia de 10 portavoces. Primero, se está cursando invitación al ministro de Justicia, Félix Chero, a la comisión permanente para el día de mañana, jueves 21, a las 12 del mediodía. El segundo acuerdo es proponer a la comisión de fiscalización citar al premier Andrés Valtorres y al actual ministro del Interior, Willy Huerta. Entendiéndose también que ya se ha cursado una invitación a la comisión de fiscalización también para que asice el día de mañana, jueves 21, a las 9 de la mañana, al ex ministro Mariano González. Esos son los dos acuerdos a los que hemos arribado. Me acompañan aquí también portavoces que quieren dar algunas noticias sobre el tema. Le damos la palabra al congresista Helera para que comunique su uso. Sí, habíamos anunciado que íbamos a pedir la aplicación del artículo 50 del reglamento del Congreso para solicitar un pleno extraordinario, pero ya hemos sido aclarados por el oficial mayor quien nos indica que debemos presentar esto, pero con 78 firmas. Así que vamos a hacer esa moción y vamos a comenzar a correr las firmas para que puedan cumplirse con el reglamento tal como lo indican. Muchas gracias. Se ha pedido la presencia del primer ministro y del ex ministro del Interior para el día de mañana, jueves, a las 9 de la mañana, para ver este asunto tan difícil por lo que pasa a consecuencia de las declaraciones del ministro Mariano Cornejo. Bueno, también es importante anunciarles a ustedes que felicitamos también la participación o la relación inmediata que ha tenido la Fiscalía de la Nación al citar al ex ministro Mariano González para que brinde sus declaraciones respecto a lo que él ha indicado ya en los medios de comunicación. Todos los actos que viene realizando el Congreso de la República obviamente es por la gran preocupación que causa todos los hechos o las decisiones que viene tomando el Ejecutivo. En un año estamos con el séptimo ministro del Interior y sabemos todos que a nivel nacional estamos viviendo una seria crisis de seguridad o de inseguridad. Entonces, en pleno ejercicio de nuestra función de control político es que el día de hoy se citó a esta Junta de Portavoces con carácter de urgencia para tomar las decisiones que ya les hemos hecho alcanzar, ¿no? El día de mañana, repito, se va a citar al ministro de Justicia, Félix Chero, a la Comisión de Justicia y también se va a, perdón, a la Comisión Permanente y también se va a citar al señor Premier Aníbal Torres, a la Comisión de Fiscalización y al actual ministro del Interior, Willy Huerta y también va a asistir el día de mañana el ex ministro Mariano González. Vamos a dar la palabra al congresista Málaga que también tiene algo que... Sí, muy buenas tardes con todos, ya que las sesiones de la Junta de Portavoces no son abiertas al público en general, quería compartir también con ustedes el hecho de que, si bien las votaciones no han sido unánimes, claro que hay oposición en algunos casos por razones partidarias, ideológicas que serán ventiladas en otro momento, existe un consenso bastante amplio en cuanto a la gravedad de los hechos, ¿no? Más allá de la necesidad, por supuesto, de que el Ministerio Público, de que el Poder Judicial eventualmente aclaren los detalles de lo que ha ocurrido, es importante que el Congreso asuma con toda la firmeza y contundencia del caso su rol de fiscalización. Entonces, por eso es que muchos de nosotros estamos de acuerdo en que estas citaciones son importantes, no solamente en el caso del ex ministro, que tiene que aclarar los detalles de lo que ha venido relatando, sino también, acordémonos, que estamos hablando de hechos que involucran directamente al presidente. Son decisiones que tomó o no tomó el presidente y la responsabilidad política de los actos del presidente las debe asumir el primer ministro. Y por eso que estamos hablando de la citación al primer ministro. Muchas gracias. Buenas tardes. Yuli, ahora de TV Perú Noticias. Se había evaluado la posibilidad de presentar una nueva moción de vacancia contra el presidente de la República, teniendo en cuenta que hay varios congresistas que también han hecho mención de esta posibilidad. Sabemos que estamos en un momento de cambio de mesa directiva, pero en todo caso, ¿qué es lo que están evaluando ustedes como mecanismos para resolver esta crisis? Gracias. Bueno, el tema de la presentación de una nueva moción de vacancia no ha sido motivo de la agenda del día de hoy. Obviamente es importante que la Fiscalía realice su trabajo y nos dé las muestras o los resultados de estas investigaciones. Nosotros, por nuestra parte, también, dentro de la función que cumplimos de control político y fiscalización, también estamos citando a quienes están el día de hoy pendientes de dar los hechos claros a nosotros como congresistas que son el exministro, porque las declaraciones que él ha vertido son bastante preocupantes. Aparentemente estaría evidenciándose una clara obstrucción a la justicia. Entonces, es importante que él se presente a la Comisión de Fiscalización y, de igual manera, citar al actual ministro del Interior para que él nos dé cuenta también. ¿Se va a desactivar este equipo? ¿No se va a desactivar? De igual manera, también tenemos que tener la presencia del premier para que él nos indique los motivos específicos y claros por los cuales ha sido removido de su cargo el exministro Mariano González. Entonces, creo que son respuestas que la población merece y, a través del Congreso, nosotros necesitamos conocerlas para que la población tenga las respuestas que estamos esperando hace mucho tiempo. Vamos a dar la palabra a la Comisión de Málaga para que también amplíe las respuestas sobre lo preguntado. Gracias, Vicepresidenta. Yo quisiera añadir a lo que se ha expresado ya que estamos ante un hecho claro y evidente. Estamos ante una, valgada y redundancia, evidente obstrucción a la justicia. Por supuesto que queremos más detalles e información, pero es evidente, aquí no hay nada que demostrar. Y esto abona, naturalmente, a la pregunta, a la discusión y el debate sobre una eventual tercera moción de vacancia. No es un secreto que muchos de nosotros o varios de nosotros ya hemos expresado, nuestros sentidos al respecto, nuestros argumentos de que ya corresponde, efectivamente, a una tercera moción de vacancia, pero que debería ser hecha con toda la seriedad del mundo, sin protagonismos, con mensajero y mensaje correctos para que no pase lo que ocurrió con las otras dos mociones de vacancia. Entonces, solamente decir que este incidente se agrega, se añade a lo que ya ha venido ocurriendo y creo que eso era tener un serio debate sobre el fin de este gobierno y todo lo que ello implicaría. Y una tercera moción de vacancia, efectivamente, pues puede ser la conclusión de esta saga, pero lo que hay también que reflexionar al respecto es que no debe ser simplemente un hecho inmediato de presentar una moción y que se vote y cuántos votos hay o cuántos votos no hay. Tenemos que dejar por un momento la calculadora de lado y podernos a pensar cuáles son los argumentos, cuáles son nuestras responsabilidades, qué cosa queremos sacar de una eventual vacancia del presidente, cómo queremos conducir al país y cómo queremos llegar a un eventual adelanto de elecciones. Por ejemplo, que es uno de los escenarios que se está manejando. Entonces, sí es muy relevante esta discusión, sí es muy relevante lo que está ocurriendo hoy, desde ayer, para una eventual discusión de cómo sería la salida de esta crisis. Sí, una precisión. Sí, sí, señor. Solamente quería tener la palabra al congresista Lera para que se pronuncie también sobre la pregunta que se formuló. Ante la flagrancia de esta obstrucción de la justicia con la remoción del exministro Mariano González, Somos Perú había pensado aplicar el artículo 50 del reglamento. Sin embargo, estamos en una línea de tiempo en la cual está de por medio la elección de la nueva junta directiva, de la mesa directiva del Congreso, y como tal, creo que deberíamos esperar que esto suceda en cinco días más y deberíamos presentar ya la tercera moción de vacancia acordando lo que dice el congresista Málaga de que hagamos una moción seria, bien sustentada, y después veremos quiénes son los que realmente están en contra de la corrupción. Gracias. Como vemos, Pedro Castillo está más complicado que nunca porque él solo se ha encargado de probar su delito al despedir a su ministro del Interior de esa forma, todo para evitar que atrape a Juan Silva, Bruno Pacheco y a su sobrino. Y como Castillo ha cometido un delito flagrante, lo más probable es que le caiga una acusación constitucional, lo cual terminaría en su destitución. Y ya sea mediante la acusación constitucional o esta tercera moción de vacancia que está en camino, al parecer Castillo ahora sí tiene las horas contadas. Y ustedes que piensan de todo lo visto en el video, ¿creen que Castillo será destituido o vacado? Los estaré leyendo en los comentarios. Y si les gustó el video, por favor, suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones. Muchas gracias de antemano. Ahora sí me despido y hasta la próxima.